Porque lo prevé que en tanto en cuanto no se afecte a los contribuyentes, no habría observación en este caso. El efecto retroactivo, eso es una de las cosas que estábamos viendo. Y no hemos descuidado el tema de los arriendos, también debidamente respaldados, el tema que preocupa mucho a la transportación, una tasa que tienen que pagar y en esta época donde no, están llevando el número total de pasajeros. Entonces, hay todos esos detalles aquí abogados. Hemos hecho el análisis que tampoco existe una ordenanza a partir del 16 de abril donde habla de la exoneración hasta la actualidad que sigue vigente de tasas, impuestos y demás. Que aquellos que quieran hacer inversión para hacer locales comerciales que descongestionen el tema que tanto necesita Hipijapa, también puedan ser parte de esas excepciones. Estamos hablando de 5 millones, estamos hablando de una pérdida de 50 millones de dólares. Hipijapa. ¿Cómo lo hemos sacado? O cada uno de los ítems que hace vida productiva en el sector. El asunto de los choferes, el asunto de los comercios, el asunto de los estudiantes que no llegan acá, los campesinos que no pudieron vender. Ese es el cálculo que hemos hecho. Pero hay una pérdida mayor que es el área del municipio. Es una pérdida mayor porque si el comercio no tiene recursos, ¿cómo pagamos los impuestos? Cierra el calle. Le agradecemos su predisposición. La última vez que estuvimos conversando, dijo usted que buscáramos alternativas que sean respaldadas en el tema jurídico. Yo hablo muchísimo. Yo no tengo ningún problema en ese aspecto. Yo no tengo ningún problema en ese aspecto.